Por tres años más tendrán que cotizar pensión las mujeres que ganen menos de dos salarios mínimos en Colombia. La noticia se conoce después de que la Corte Constitucional tumbara una ley establecida en 2016. Antes de 2016 las mujeres debían cotizar 1.300 semanas para alcanzar su pensión, pero ese año la ley 206 estableció una reducción de 150 semanas, o sea que dejó la cantidad requerida en 1.150. Ahora la Corte Constitucional dice que fue una decisión que se tomó con errores. Desconcertante, más grave aún que lo haga con un argumento totalmente peregrino, traído a los cabellos, a quien le estaría haciendo el favor la Corte Constitucional para perjudicar a las mujeres en Colombia. Los argumentos de la Corte son que la norma no tuvo visto bueno del gobierno, la violación del principio de equidad y la falta de planeación. Así le dio la razón al gobierno que demandó la norma. Vamos a tener que trabajar mucho más tiempo y esclavizarnos más. Me parece muy injusto porque siento que hay mucha discriminación hacia la mujer. Es una medida tentativa que las mujeres traemos más y ganemos menos. De esta manera en el régimen público las mujeres quedan iguales a los hombres en la cantidad de semanas que requieren para pensionarse. Lo que sí es distinta es la edad, ellas a los 57 años y ellos a los 62.